Y llegó Arturo Jaimes y los cantantes Triste quedé por haberme enamorado Pues no quisiste saber nada de mí Cuanto dolor el haberme encarcelado Encadenado a tu forma de vivir Creíste me quedaría llorando por tu partida Con tus desprecios y malos tratos Una montaña me construí Tan alta que las estrellas Llegaron aquí a mis pies Con una de ellas borré tus huellas Ahora soy libre más que feliz Y ahora regreso Tumbando calla Tumbando calla Que me pidas que ahora regrese No me interesa nada de ti Tengo derecho a seguir mi vida Con quien yo quiera No vuelvo por ti Tumbando calla Tumbando calla No quiero hacerles lo que me hiciste Ni me aprovecho de la ocasión Vuelve al camino que preferiste Que estoy contento con mi nuevo amor Y en Nueva York Si o para Mendoza Yo quiero uno pa' mí ¡Ay! ¡Ay! Triste quedé por haberme enamorado, pues no quisiste saber nada de mí Cuanto dolor el haberme encarcelado y encadenado a tu forma de vivir Reíste y me quedaría llorando por tu partida Con tus precios y malos tratos en la montaña me construí Un altar que las estrellas quedaron aquí a mis pies Con una de ellas borré tus huellas, ahora soy libre más que feliz Y ahora regreso Tumbando caña, tumbando caña Y aunque me pidas que ahora regrese, no me interesa nada de ti Tengo derecho a seguir mi vida con quien yo quiera, no he vuelto por ti Tumbando caña, tumbando caña No quiero hacerles lo que me hiciste, ni me aprovecho de la ocasión Volte al camino que preferiste, que estoy contento con mi nuevo amor Adriancito, mi canalito ¡Gracias! ¡Gracias!